Bien, y a continuación les contamos el dramático caso de Shirley, una joven que durante algunos años consumió la denominada droga H, hasta que se enteró que estaba embarazada. Entonces, ella reacciona y por el amor a su bebé decidió cambiar de vida abandonando el vice. Veamos. Durante dos años, Shirley, de 18 años de edad, relata que consumió H. Yo comencé a consumir fue por curiosidad, ya, y de ahí poco a poco ya me fui como, o sea, ya enganchándome en eso, este, y ya no podía, o sea, dejarlo, ya no podía, el cuerpo me pedía. Dice que siguió con este tipo de vida hasta que se enteró que tenía siete semanas de embarazo. Me enteré que estaba embarazada, dejé de consumir. Ya a los cuatro meses me dio otra vez este por consumir. Yo pensaba mucho por lo del bebé, yo decía, mi bebé va a salir enfermo, va a tener un problema, ya pues, por eso yo dije no más, por eso yo pedí ayuda. En el centro de salud del Fortín recibió ese apoyo. Indica que desde ese momento no volvió a recaer. Hoy ya tiene a su bebé en sus brazos y gracias a su decisión de no consumir más y los constantes controles médicos, el pequeño no ha sufrido síndrome de abstinencia. Nosotros le dijimos que primero que puede haber malformaciones en su niño, ¿verdad? Porque es una droga, es algo que le afecta y atraviesa la placenta. Todo lo que ella consumía pasa por dentro de su bebé. Entonces le dijimos, señora, por favor, no esté consumiendo. Las consecuencias del niño puede ser que el niño naciera con un síndrome de abstinencia. Pueden estar dados por la irritabilidad. Ella fue una gestante que se atendió a tiempo, que tuvo todos los tratamientos, todo el control prenatal, tanto en consulta como en seguimiento en la comunidad por el equipo de Leal. El equipo de atención integral en salud E.A.I.S. visita periódicamente a la familia para monitorear el estado del bebé y su madre y así evitar riesgos. De todas formas es una paciente de riesgo y ahora como puérpera durante un año sigue en seguimiento por nosotros, tanto ella como el bebé. Por eso está bajo observación por nuestro centro de salud mes a mes en sus seguimientos en consulta. Shirley está convencida que jamás regresará a ese mundo de perdición, pues el amor a su hijo lo puede todo. Cambié de mentalidad, o sea, ya no es la misma mi pensar. Yo ya decidí ya no volver a consumir por el bebé y por mí, porque yo sé que eso no me lleva a nada bueno. Informó Rosalena Vázquez.